Muy buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta oportunidad les tengo algo especial y bueno, no suelo hacer esto mucho porque a veces no se me presentan las oportunidades de hacer esto lo he hecho un par de veces me parece, pero nada, cada vez que tengo la oportunidad lo intento hacer sobre todo si es algo que me gusta y bueno, para no mantener los tantos misterios les revelo si es que no hayan ya leído el título del video pero básicamente se va a tratar de un unboxing ¿y de qué? bueno, nada más y nada menos, prepárense de la edición deluxe de Kingdom Hearts 3 como podrán ver, esta es la edición deluxe que la conseguí sellada y nada, porque bueno, también hay personas que la están viendo usada por internet y no sé qué entonces bueno, por eso digo eso y nada, yo compré la versión normal por cuestiones de jugar el juego de una vez y al mismo tiempo por el tema de los directos y esas cosas pero estuve en la búsqueda de comprarme esto y así que nada, a pesar de que no es gran cosa, no trae tantas cosas en el sentido de que solamente traen un par de cosillas igualmente quería compartirlo con ustedes mi plan original era el de traerles la consola de la PlayStation 4 Pro versión Kingdom Hearts pero no se me hizo posible porque se agotó y la están revendiendo muy cara así que nada, la verdad no voy a pagar esa cantidad absurda por la Play entonces nada, ahora procederemos a abrir la caja y bueno, normalmente utilizo un cuchillo pero la verdad no tengo nada ahorita en la mano así que lo voy a hacer así con la mano y como podrán ver claro, ahorita esto fue medio improvisado entonces tengo la cámara así en el trípode y eso en otras ocasiones cuando hice el unboxing de la Switch fue todo un tema utilicé la cama, utilicé un montón de otras cosas para poder hacer el unboxing bien bueno, como podrán ver es una caja que la verdad es de un material muy sencillo muy que la verdad no sé o sea que no es muy resistente está la parte de atrás con más o menos que dice lo que trae y también, bueno, partes del juego y esas cosas y bueno, la verdad es que me gusta mucho la presentación que de paso tiene relieve en el sentido de que, bueno no sé, es bastante agradable al tacto y no es así simplemente una foto y ya está entonces, bueno, procederemos a abrir aquí el contenido un momento y bueno, oh mira no sabía que traía eso también que bueno aquí está todo el contenido vamos a sacar lo menos interesante o lo normal y es el ya que esto está bastante complicado de sacar una cosilla a la vez entonces, bueno aquí está en primer lugar tenemos el libro de arte como podrán ver acá esta es la la imagen de Sora que aparece en el menú de de introducción al juego y la famosa ilustración de Sora en el trono, ¿no? que bueno, no sé si se verá bien porque esto se está medio desenfocando pero ahí está bueno, esto le vamos a dar una guía más adelante pero ahora vamos a sacar las otras cosillas como dije antes bueno, aquí está el juego de Kingdom Hearts 3 normal el que yo ya tenía que básicamente lo recupere y bueno, también está sellado y bueno podemos empezar abriendo esto nuevamente el otro día hice un mini unboxing de la versión normal en el canal de bueno en Instagram y y nada ahora lo estoy volviendo a hacer acá porque bueno toca pues entonces a veces se rompe mal y cuesta un poco más sacar la cosa esta pero listo ya la saqué no creo que traiga nada revolucionario bueno exactamente lo mismo como la otra vez el juego un código para registrar el juego en Square Enix y más nada la verdad que está extraño ¿verdad? que en muchos juegos de Play 3 y en muy poco de Play 4 por ejemplo este la parte de atrás en vez de decir cualquier cosa de aviso tenía un arte interesante ¿no? y eso me agrada me gustaba bastante la Switch está haciendo eso también los juegos de Switch hacen eso y la verdad me agrada ¿no? porque le genera un poco más de coleccionismo bueno aquí tenemos la carátula como ya la habrán visto antes este que bueno tiene mucho misterio que por cierto me gusta mucho este fondo y por eso que lo tengo el fondo de pantalla de la computadora y bueno aquí el famoso ¿cómo se llama? Steelbook del juego ¿no? que básicamente es aquí tiene el emblema y aquí un montón de símbolos relacionados con Kingdom Hearts que por cierto así es bueno perdón esta wow wow ya va un momento primero mostremos esto aquí es donde en teoría vamos a colocar el juego y que sí tiene un arte muy interesante y unos patrones muy bonitos que no sé si se apreciarán bien por el brillo y las cosas pero pero bueno si tal después coloco una imagen bien para que la puedan ver bien en cámara en el video y bueno este es el fondo la parte de atrás perdón y este y acá tenemos el nombre Kingdom Hearts 3 muy bonito como les decía existen dos versiones de el de Kingdom Hearts Playstation 4 Pro una que es exactamente a esta que básicamente la Play es esto así es y la otra que es la que iba a comprar yo que es la que está disponible en este país porque esta es la edición japonesa era básicamente con una esquina y cayendo y con el lobo también este y aquí bueno una de las cositas más interesantes es el famoso Pimp de Sora otra vez en el trono que bueno no se aprecia mucho nuevamente este que tiene por cierto el botoncito tiene la la silueta de Mickey sé que no se aprecia pero vamos a ver si lo podemos abrir y mostrárselo un momentito aquí está un poco más al detalle y este la parte del reverso tiene no creo que se note mucho pero tiene básicamente la silueta de Mickey lo cual es muy bonito y nada esto lo pondré en mi bolso este para que siempre esté por ahí conmigo y nada básicamente esa es la edición de coleccionismo este de Kingdom Hearts 3 hay muchas ediciones de coleccionismo todas terminan con el deluxe esta es como que la edición de coleccionista más barata la más normal porque también está la versión con las figuras de Sora Donald y Goofy en versión juguetes de Toy Story del mundo de Toy Story que por cierto ayer pasé el mundo de Toy Story y me encantó y nada la verdad que esa versión la quería pero costaba muy caro y era unas copias muy limitadas en la tienda de Square Enix ok rapidito quiero mostrarles también un poquito el libro de arte este que no sé qué pasó aquí por cierto creo que me vino un poco malo el libro de arte porque no sé me vino aquí con una cosa rara en fin miren este es el libro de arte miren qué bonito este bueno como podrán ver está un mensaje que no lo voy a leer aquí ahorita en pantalla pero sí les voy a dejar un poco para que lo puedan ver está el mensaje en inglés y el mensaje original en japonés de el director Tetsuya Nomura después me lo leeré a ver qué dice y bueno este aquí bastante interesante muestra el viaje de Sora en los diferentes juegos de Kingdom Hearts en el orden cronológico y la verdad que está bastante interesante también porque la verdad que sabrán ustedes que este juego tiene muchas locuras en cuanto a cronología y bueno mucha gente está de acuerdo conmigo y que si no ha jugado los Kingdom Hearts está un poco perdido en la trama a pesar de que veas los resúmenes que la verdad no creo que sirvan de mucho así aquí tienes los personajes los personajes principales Riku a Kyrie a Goofy Donald y Sora este pero si esta aquí está buena está interesante no ha llegado ahí spoiler aquí tenemos más de los personajes pero esta vez en versión este pose de batalla lo cual también está bastante interesante tenemos fotos de los personajes de la organización 13 parece que si Larcy Merluxia Luxord y no se llaman Semnas y Amsem que no sé si se puede apreciar mucho que bien aquí tenemos ya empezamos con los temas de los mundos tenemos Toybox que es el mundo de Toy Story y así los personajes Woody y Buzz Lightyear y bueno aquí tenemos más poses de los personajes tenemos el mundo de Monster Inc los personajes como se ven en el mundo de Monster King y más o menos los protagonistas de ese mundo tenemos también los de Piratas del Caribe que la verdad me encanta como se ven y se ven mucho mejor en comparación a la versión de Playstation 2 de Kingdom Hearts 2 se miren a Barbossa y a Orlando Bloom y nada bueno aquí tenemos también a Jack Sparrow bueno aquí tenemos así como que entremedio la básicamente el mundo de Big Hero 6 que la verdad está brutal no veo la hora de jugar ese mundo también y la verdad que está genial esas batallas sin el aire deben ser muy divertidas tenemos un poco más de los protagonistas de los mundos como Mike, Soli, Woody, Buzz y los marcianitos los alienígenas y bueno tenemos a Elsa a Anna a Olaf y bueno los personajes ahí de de como se llama Pirata del Caribe también tenemos los enemigos ya de la saga como tal que si son Maleficent y Pete y también uno de los algunos Heartless así interesantes por ahí también tenemos más Heartless pero esto ya no son 3D sino que son más ilustrados el famoso bola esta que siempre fastidia porque lo tienes que atacar por detrás y bueno hay muchos otros que están ahí bastante interesantes también y este tenemos ¿qué más? las Keyblades no me quiero espoyar mucho pero igual les muestro este tenemos aquí las Keyblades que Sora va consiguiendo durante su viaje y este más Keyblade también ok y este aquí tenemos este bueno las armas de Goofy y Donald Goofy los escudos y Donald este los báculos y este tenemos también todas las atracciones que si bueno que si la montaña rusa la cuestión de 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 las tazas y bueno más o menos este que son las ilustraciones de del concepto artístico de para poderlo llevar a cabo y esa es la última página la verdad la última página porque puede quedar aquí en negro y aquí está un pequeño problema que no sé por qué que creo que fue un error de edición porque tengo mala suerte y me vino un poco malo aquí no sé por qué me vino pero bueno no sé pero bueno chicos esta es la edición este deluxe de Kingdom Hearts 3 la verdad este estoy contento por haberla conseguido y nada chicos este déjenme en los comentarios este saber qué les parece esta edición y también si ya han jugado Kingdom Hearts 3 voy a pasar el disco a la caja este metálica este me digan qué les parece y y nada este y si no bueno estén pendientes que cuando termino Kingdom Hearts 3 haré un análisis en el canal de YouTube y al mismo tiempo me pueden mientras tanto durante estos días que estoy este pasando todavía Kingdom Hearts verme en mi canal de Twitch pasarlo en directo así que no se lo pierdan este esto fue todo por ahora tengo algunos videos preparados también para los próximos días así que nada estén pendientes jueguen mucho y nos vemos en la próxima si te ha gustado lo que has visto acá deja un me gusta y apóyame dándole al botón de suscribir para no perderte de mi contenido